hay una leyenda de una antigua hechicera que aquí vivía por eso le llaman la laguna de los siete siete colores hola qué tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo video blog nos encontramos en bacalar bueno amigos aquí si vienen a bacalar la visita obligada que tienen que hacer es el tour pues por toda la laguna que es el que estamos tomando a nosotros nos está costando 300 pesos en temporada baja y pues aquí les vamos a ir contando un poquito de lo que podamos ir viendo ir apreciando y disfrutando miren este que estamos viendo aquí y que abarca todo esto es el cenote de la bruja hacer un lugar muy profundo aquí se ve como negro de color negro y esto se debe a la profundidad del del mismo cenote miren la laguna de los siete colores de bacalar realmente no son siete colores como tal más bien son siete o diferentes mejor dicho diferentes tonalidades de azul en este caso aquí estamos en una parte oscura que es este lo oscuro significa que hay más profundidad entre más clara sea el agua significa que está más a menos profundo aquí está más profundo y nos encontramos en el cenote de la bruja este cenote pues al ser oscuro significa que es muy muy profundo y hay muchísimos cambios de profundidad y muchísimos cambios de tonalidad de color también en este cenote hay una leyenda de una antigua hechicera que aquí vivía que con el tiempo fue echada para construir algo una escuela creo en el lugar donde ella vivía y por eso se quedó con él con el nombre de cenote de la bruja les comento son leyendas son mitos son historias que van pasando de generación en generación eso es lo que nos cuentan ahorita y pues cuando vengan ustedes seguramente les contaran más a detalle miren aquí ya cambió la tonalidad del agua como pueden ver igual aquí ya está pegando el sol ahorita nos tocó un día nublado y con sol así que se va a estar va a estar cambiando mucho la tonalidad y bueno aquí estamos en el canal del pirata o canal pirata esto comunica este canal comunica a la laguna con el mar son nos platican que son aproximadamente 40 kilómetros de puro pantano de aquí hacia allá y este y pues bueno aquí hay mucha fauna más adentro obviamente no vamos a entrar pero bueno este es el canal pirata miren esta es la isla de los pájaros pues como pueden ver hay muchos pájaros pero lo interesante aquí lo padre es que hay aves migratorias sabes de que vienen desde canadá incluso entre ellas la cigüeña aquí vienen a poner sus huevos a que nazcan sus polluelos y crecen luego se van bueno ahora sí vamos al agua pato miren nada más qué bonito color turquesa vámonos porque hay calor y hay que refrescarse vámonos miren aquí no podemos acercarnos a la orilla bueno podemos acercarnos pero no llegar a la orilla porque ahí están los hay estromatolitos ahorita les cuento un poquito acerca de qué estoy hablando es pura agua dulce aquí está padrísimo la neta está muy padre para nadar y pues vamos a disfrutar un rato oigan miren como les comentaba el día está un poco nublado ahorita no está pegando directamente el sol pero están tapando las nubes pero para que vean qué tan clarita está el agua miren ya salió el sol que ahorita sí se va a ver más clarito que rica salió el sol me encanta y y y y y y y y y Bueno nosotros escogimos este tour con Iselitas Tour Aquí nos dicen que los recomendemos Y pues si están recomendados porque si hicieron muy bien su trabajo Y este nos incluyeron frutas y bebidas de agua aquí en la embarcación Y les quiero presentar, esto no lo hacemos normalmente Pero como tenemos un grupo bastante diverso Les quiero presentar aquí a toda la tripulación que nos acompaña Por este lado tenemos al capitán aquí De Bacalar, Bacalar, Enrique Candela, Argentina Yo soy Enrique de la Ciudad de México Aranzas de la Ciudad de México Troy, Estados Unidos Yamile de Colombia Isabel obviamente, mi esposa aquí como siempre acompañándome Nourdes de Querétaro Hola soy Alejandro de Querétaro Así que pues nosotros elegimos el tour colectivo También lo pueden elegir privado Y pues pueden cotizar con ellos Y pues ahí ustedes checan Nos estamos viendo, vámonos, vámonos No sé si se alcanza a ver en la cámara Pero aquí hay un cambio de color de agua Esto se debe a que ahí Donde está el color más oscuro Hay un cenote, el cenote cocalitos Y de este lado, miren Acá Pueden entrar de aquel lado Obviamente del lado de Del otro lado pueden entrar Aquí se pueden entrar a bañar En un restaurante Y del otro lado Y del otro lado tenemos El santuario de los estromatolitos Y como pueden ver Está señalizado pues Porque no se puede pasar ahí Está protegido Y este Pues nada Está muy padre Sobre todo el cambio de color De agua y todo eso Por eso le llaman la laguna De los siete Siete colores Ya terminamos el tour Aquí nos encontramos en las instalaciones Del tour Iselitas Y también Nos obsequiaron una hora De kayak Así que la vamos a aprovechar Y eso es muy importante Muy padre es un plus Que nos están dando Y además queremos darle un tip Si ustedes van a venir A hacer algún tour Cualquiera Con cualquier empresa Que ustedes deseen Tengan en cuenta Que los días miércoles No hay ninguno disponible Puesto que ese día Descansa la laguna Y pues también Todos los que trabajan En este rubro Bien amigos Aquí estamos ya en el kayak Y esa está de capitana ¿Qué tal amor? Bien Aquí haciendo un poquito de brazo Un poquito de espalda Con el remo Pues aquí estamos Miren Está Digo yo no soy para nada experto En el tema del kayak Habrá quienes sí Que estén viendo Y dirán Estos están cometiendo muchos errores Pues sí Probablemente sí En la primera Pero bueno Este Es algo que Que sí Creo que está padre Yo creo que si Le metiéramos un poquito más De cabeza Y de Y de ganas A esto Nos podría llegar a A gustar más Que un hobby Ya como un deporte Vámonos Listo amigos Ya paseamos Ya nos metimos al agua Ya hicimos kayak Ya nos quemamos Miren No se veía Que hubiera tanto sol Pero ya ahorita Que regresamos La verdad que sí Si nos quemamos Alito Sí así que No olviden bloqueador solar Y bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Si te gustó Dale un like Comenta Compártelo Y suscríbete Y activa la campanita Nos vemos En el próximo video Chao En el próximo capítulo En realidad el agua es azul Muy muy azul Miren nada más Este cenote Está bastante Bastante Grande Está enorme Sí dentro de él También se puede encontrar Un museo De piratas Y de cosas Que se solían utilizar En la colonia En el tiempo de la colonia De piratas 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 De piratas